¡Gloria! T directly fellow d gloria a dios gloria a dios parla, gloria a dios gloria a dios gloria a dios gloria a dios ¡Gracias! 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 Cantaré de tu amor por siempre Cantaré de tu amor por siempre Cantaré de tu amor por siempre Cantaré de tu nombre, oh Señor De tus maravillas, compadre Cantaré de tu amor por siempre Cantaré de tu amor por siempre Cantaré de tu amor por siempre mi presencia alcanzaré, entre los hijos de tu Padre, y a creer en tus fuerzas, oh Señor. Y cantaré de tu nombre, oh Señor, y tus maravillas cantaré, y sobre ti caerá, y en tu presencia alcanzaré, entre los hijos encontraré, entre tus fuerzas, oh Señor. Con alegría y con tosas mi corazón, cantaré y dejarte a tu nombre, no puedo dejar de cantar, no puedo dejar de brincar, no puedo dejar de hablar, no puedo dejar de cantar, no puedo dejar de brincar, no puedo dejar de hablar, no puedo dejar de brincar, no puedo dejar de brincar, no puedo dejar de brincar, y en tu presencia alcanzaré, entre los hijos de tu Padre, y en tu presencia alcanzaré, entre los hijos de tu Padre, y en tu presencia alcanzaré, entre los hijos de tu Padre, y en tu presencia alcanzaré, entre los hijos de tu Padre, y en tu presencia alcanzaré, entre los hijos actuales durante los hijos de tu Padre, No puedo dejar de amar, no vengo sin tu mujer No puedo dejar de cantar, no puedo dejar de gritar No puedo dejar de amar, no vengo sin tu mujer Y no puedo dejar de amar, no puedo dejar de amar No puedo dejar de gritar, no puedo dejar de amar Y el que sí, no vengo sin tu mujer No puedo dejar de cantar, no puedo dejar de gritar No puedo dejar de amar, no vengo sin tu mujer No puedo dejar de amar, no vengo sin tu mujer No puedo dejar de amar, no vengo sin tu mujer No puedo dejar de amar, no vengo sin tu mujer No puedo dejar de amar, no vengo sin tu mujer No puedo dejar de amar, no vengo sin tu mujer No quiero dejar de amar, no vengo sin tu mujer lo mejor de nuestras vidas que tenga un amor mejor los sueños de poder alcanzar haré lo mejor de mi vida 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 serán muchas gracias para la atención mi obediencia es mi amor a tu nación no hay 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 Oh ah ¡Suscríbete al canal! 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 ah 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 Oh Amén. 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 ¡Aleluya, aleluya, aleluya! ¡Mi alma no es!